La recta final de esta semana llega con pocas variaciones en el cielo ya que se esperan jornadas en las que el sol esté acompañado por las nubes salvo este viernes. En cuanto a las temperaturas, la máxima fluctuará entre los 24 grados y los 30 previstos para el lunes. La mínima pasará de 5 grados este jueves a los 12 de este viernes y después fluctuará hasta registrar 13 grados en el comienzo de la próxima semana. Las rachas de viento llegarán a los 25 kilómetros por hora. Hoy el día seguirá siendo soleado aunque con la llegada de nubes para las últimas horas de la jornada. Los termómetros fijan la temperatura máxima de este jueves en 24 grados y la mínima en 5. Las rachas de viento son de 20 kilómetros hora de componente oeste. Y mañana viernes el astroestrella será el único protagonista. Las temperaturas aumentarán llegando a los 28 grados de temperatura máxima y los 12 de mínima. Las rachas de viento serán de 25 kilómetros hora de componente suroeste. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.